¡Ajá! Hoy está más rico que nunca. ¿Cómo haces, ah? Sale mejor cuando se hace con amor. Señor, cuidado. ¿Tiene un huesito? No, no hay hueso. Está todo bien. Gracias. Bueno, qué bueno. Se lo apunto y yo continúo con mi ronda. Gracias. Ah, eh, eh, Milagros. Sí. Espera, espera. Creo que va a ser mejor hablar de este tema frontalmente. Mira, no quiero que te hagas ilusiones porque yo no quiero nada contigo, ¿sí? No te sientas mal, Milagros. En serio, yo te entiendo. Mira, yo soy el gerente del área de imagen de la constructora más importante del país. Heredero de la fortuna Maldini. Y si a eso le sumas que soy un viudo codiciado en Lima y que tengo una hija maravillosa, ¿por qué chica no se va a enamorar de mí? Señor de las casas, Junior. Mira, no, no, no te sientas mal. En serio, no te preocupes. Esto le ha pasado a todas las chicas de la constructora, estoy seguro. Todas se han enamorado de mí o se han ilusionado conmigo en algún momento. Lo que no está bien y no me parece es que se lo hayas comentado a todo el personal femenino porque después se va a estar diciendo por ahí que yo quiero algo contigo. Y nada que ver. Eso no es real. Tú me caes muy bien. Eres muy simpática, muy linda y todo, pero yo estoy enamoradísimo de mi novia, de Ariana, Romero. Y espero casarme con ella algún día. Así que, por favor, te voy a pedir que no te ilusiones y pongas punto final a esta absurda historia de amor que no existe. ¿Terminó, señor de las casas? No. Yo quiero decirte que está todo bien entre nosotros y que creo que lo mejor para ti y para mí es que demos por finalizada esta conversación. Ah, me siento bien. Ahora sí, puedes retirarte. No, señor. Ahora usted me va a escuchar. Gerente viudo codiciado. Si cree que me voy a quedar callada, ¿está usted muy equivocado, señor de las casas junior? No, milagro. Yo simplemente estaba tratando de ser... Primero tuve que soportar las paranoias de su papá. Ahora tengo que soportar sus patanerías. ¿Quién se cree que es, ah? ¿Perdón? Si cree que por ser un alto ejecutivo yo me tengo que enamorar de usted, está muy equivocado. De todos los cuentos de hadas, el que menos me gusta es el de la Cenicienta. ¿Qué tiene que ver la Cenicienta con esto? Y lamento herir su vanidad, señor, pero se lo tengo que aclarar. Usted no me gusta. Ay, lo siento. No debí romperte la ilusión así. ¿Qué ilusión? ¿Qué ilusión? Mira, señor, usted no es mi tipo. Y discúlpame que le diga, pero a mí me gustan los hombres, no los niños vanidosos que les encanta mirarse al espejo. Sí, claro, seguro. Bueno, ya creo que escuché suficiente. Me imagino que ahora lo que sigue es que me va a prohibir la entrada a la constructora, ¿no? Como lo hizo su padre. No, yo no soy igual que mi padre. Parece que los cortaron con la misma tijera. Mira, Milagros, si lo que estás tratando de hacer es provocarme para que te prohíban el ingreso a la constructora y luego puedas hacerte la víctima frente al resto del personal, no te voy a dar el gusto. ¿Sabe qué, señor? Yo voy a tratar de no cruzarme con usted. ¿Sí? De ahora en adelante. Para que no tenga la idea y el fundamento de decir que la caperuza lo está acosando. Acosado. ¿Se nota que se muere por mí? ¡No me gusta, no me gusta, Cristino, patrón! ¡Loco, petulante! ¡Crio! ¿Una despedida de soltera? ¡Ay, claro, Rubí! Una se casa una vez en la vida, ¿no? Bueno, al menos eso es lo que uno espera. ¡Ay, no sé, me acosa! Matrimonio sin despedida de soltera da mala suerte. Así es. Es como que el novio vea el vestido de la novia antes del matrimonio. ¡Ay, no sé, me asustaron! ¡Ya está bien, acepto! ¡Chicas! ¿Preparadas para una noche de rumba? ¡Sí! ¿Hoy? ¡Hoy, pues! ¡Ay, Rubí, necesito diversión! ¡Ya, pero shh! ¡Miren, eso se va a enterar! ¡Él no está! Así que tranquila, podemos hablar todo lo que queramos. Ya, pero... No me vayas a llevar a un sitio de calatos. No me gustan los calatos. Por favor, Rubí, ¿cómo se te ocurre que te voy a llevar a un sitio de calatos? ¡No hay forma! El calato va a venir para acá. ¿Acá la constructora? ¡Claro! Es fácil. Esperamos que caiga la noche. Cuando todos se vayan, empezamos nosotras y... que la noche o sea propicia. ¡Arriba! Bueno, mientras más chicas, mejor. ¡Sí! ¡Hacer uno con bombón, va a caber! ¡Ey, Mili! ¡Mili! ¡Milagros! ¡Te cuento! Hoy vamos a hacer la despedida de soltera de Rubí, así que estás invitadísima. Bueno, a no ser que tengas cosas que hacer, seguramente tienes un montón de cosas que hacer. ¡Haré todo lo posible por ir! Gracias por la invitación. Al menos Rubí tiene quien le organice su despedida de soltera. Bueno, si esta noche mi futura esposita se va a divertir de lo lindo, yo también. Aló, Raúl. No, no te llamo para darte el trabajo. Es algo más importante que eso. Raúl, me tienes que organizar mi despedida de soltero. ¡Milagros, hijita! Ay, por la cara que traes, ni te pregunto cómo te fue. ¡No lo soporto! ¡No lo soporto! ¡Es un idiota, un cretino! ¿Qué pasó? ¿Te volviste a pelear con el señor de las casas? No me digas que se encontró otro huesito. No, con él no. Con su hijo. ¡No lo soporto! Pero, pero si él es buena gente. No lo será cuando duerme. Jamás me había topado con una persona tan... Mejor no quiero hablar del tema. ¿Otra vez te prohibieron el ingreso a la constructora? Gracias a Dios, no. Necesito ese trabajo. Pero tengo que conseguirme otro trabajo con urgencia. No puedo aguantar ni un día más ahí. Entre los de las casas y mi hermana van a terminar por volverme loca. Pero, Rufinita está cambiando. Mamá. ¿Sabías que hoy las chicas de la constructora le están organizando una despedida de soltera? ¿Qué pasó? ¡Adiós!